Muy buenas tardes. Estimados medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de conferencia para presentar la obra Raíz Chuchilera, proyecto desarrollado por el panel por Florio Gacastra y apoyado por la Secretaría de Cultura Federal a través del sistema de apoyo, la creación y proyectos culturales en el marco de la vertiente México en escena públicos artísticos. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan este día. Al ingeniero Juan Morales Pluma, quien viene en representación de la licenciada José Quina Rodríguez Zamora, Secretaria de Jurismo. Al maestro, continuo, director del Palacio Político Nacional. A continuación, seremos en el glófono. Al ingeniero Juan Juan Morales Pluma, que es un mensaje. Muy buenas tardes a todos. El nombre es de la Secretaría de Turismo de la licenciada José Quina Rodríguez Zamora y obviamente de nuestra gobernadora. Tenemos el gusto de estar aquí, en esta conferencia de prensa. Para nosotros, el turismo es muy importante este tipo de eventos, sobre todo de la magnitud que estamos hablando en esta ocasión. Uno de los puntos importantes dentro del plan de estatal de desarrollo y la difusión turística en el Estado, como ustedes bien lo saben. Y lo más importante que hemos tenido en este año, uno de los eventos importantes que nosotros para el Estado es muy importante, es lo que se viene en septiembre, que es el mundial de polvo del playa. Y en ese contexto, los eventos que se están haciendo, que se están haciendo alrededor del Estado y fuera del Estado, son eventos como este, de gran magnitud, en el cual lo que se trata es ir a mostrar la cultura ancestral de los coros originarios de Tlaxcala. Y qué mejor hacerlo con este tipo de eventos, que realmente han ganado premios de cultura federal por medio de las danzas de los coros originarios. Hay que mostrar todo el bagaje histórico de la cultura que es Tlaxcala. Y qué mejor hacerlo de este modo, mostrando las raíces históricas de nuestro pueblo fuera de Tlaxcala. Porque recordemos que Tlaxcala es muy importante. Muchas veces nosotros no entendemos el contexto histórico. La geopolítica comenzó aquí y aquí no podemos decir que México puede ser descrito si no entendemos lo que pasó directamente en Tlaxcala. Y para poderlo entender, ¿qué es mejor hacerlo por medio de la cultura? Porque la cultura es importante y fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Y qué mejor hacerlo de esta forma, maestro. Gracias Gracias por darme la oportunidad de que usted pueda mostrar junto con los muchachos los orígenes históricos de nuestro pueblo, realmente fuera del territorio de Tlaxcala. Muchas gracias. A continuación, el maestro Martín Martínez Montier nos explicará el desarrollo de este proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, este proyecto Ray Chichimeca es un proyecto interdisciplinario donde tiene la base de la danza floriórica, pero está complementado con arte teatral, con algunas esterificaciones por parte del teatro. Y tenemos esta incursión que está haciendo la asociación a través de títeres, de mojigánicas, porque esta obra es una representación histórica desde la época prehispánica hasta la parte colonial de nuestro bello estado de Tlaxcala, donde se muestran precisamente los lazos del mandato que tenemos con los estados del norte del país. Esta obra Ray Chichimeca tiene ese nombre porque en realidad la mayoría provenimos de la raza chichimeca y es lo que nos une con los estados del norte del país, en particular con las danzas de mandalachines que existen en estos estados y son sobre todo en poblaciones fundadas por las cantecas. Esto es lo que le llaman interdisciplina, este proyecto está apoyado por la Secretaría de Cultura Federal y el objetivo es fortalecer la identidad cultural, tanto en el Estado así como darla a conocer en estas poblaciones del norte del país. En una primera etapa vamos a cubrir 30 municipios de nuestra entidad en este año. Estamos hablando de que la temporada inicia el día de hoy con el estreno del mes de abril y terminará en el mes de noviembre. Esperamos cubrir a los otros 30 municipios en una segunda etapa el año que viene. Claro, a partir de las metas de público que nosotros obtengamos. También tenemos en el mes de julio una gira por los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, precisamente llegando a estas poblaciones que fueron fundadas por las cattecas. Hace rato comentábamos, aquí nos decía Juan, por ejemplo el caso de Gustamante Nuevo León, que es una población que está hacia el norte, de las más alejadas, pero que por ejemplo ahí existe el Cristo, un Cristo negro que es el señor de Tlaxcal y que es una población que tiene muy en cuenta la catequicidad que manejaba el maestro de Siderio. Va a durar mucho esa parte. Esta obra va a narrar a través de los títeres, va mencionando el contexto histórico de los acontecimientos que tiene la tributo de Chichimeca, de las cattecas. Entonces, esa es la parte importante que tiene este proyecto, es un carácter cultural, educativo y la otra cuestión por la temática que está orientada hacia un público para niños. Es algo de lo que necesitamos y más sobre todo ahora que no existe la asignatura estatal aquí en Tlaxcal, se había perdido y creo que ahora se está trabajando precisamente la Secretaría de Educación Pública del Estado con un libro porque ya el siguiente año se retomará la asignatura estatal. Entonces, también fortalece esa parte. A veces, como comentábamos, con las cattecas no conocemos parte de esa historia. Entonces, sí es importante también ahí resaltarlo. Por eso se atiende a los municipios. Y no solamente llegar a las cabeceras municipales. También nuestra idea es llegar o se programan estas funciones que son gratuitas para poblaciones de escasos que son gratuitos para los recursos, llegar a ellos. Pero sí tenemos la meta de cumplir con cierta cantidad de público. Porque ese es el proyecto que hemos estado trabajando como Secretaría de Cultura. A la cual agradecemos siempre el apoyo. Y eso es lo que trabajamos en crear con este proyecto Raíz Chichimeca. Muchísimas gracias. A continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien de los medios tiene alguna pregunta, por favor, la puede hacer. Bueno, si no hay alguna pregunta, les queremos poder servir para la fotografía con nuestros artistas en la vida. Bueno, si quieren hablar con ustedes, señores Pascos, por favor. De este lado, por favor. Al frente, por favor. Bueno, ahora sí con el doble. Bueno, ahora sí con el doble. Bueno, ahora sí. Bueno, pues claro. Bueno, primero, por favor. Bueno, bueno, lo sé. Bueno, lo sé. Gracias.